Hola que tal laders sean bienvenidos a todo sobre Turbo, Spryzen, S4, Bay Review y Combos Bayblade de tipo equilibrio, rotación en ambos sentidos Lanzado al mercado únicamente en un starter pack como parte de la línea Slingshot de Bayblade Bores Turbo El layer se encuentra conformado por un diseño bastante equilibrado Dividido en 4 segmentos, 2 en forma de hacha y los otros 2 en forma de la bestia beat que es Spryzen En el centro se encuentra un chip con una S el cual es únicamente de plástico a diferencia de su versión japonesa Es un layer que posee la habilidad de girar en ambos sentidos, únicamente usando la jareta de lanzador La cual posee una protuberancia que embona perfectamente en el centro del mecanismo Y únicamente rotándolo hacia un lado es como cambiarás la rotación del Bay Donde el pico te indicará en qué sentido va a girar el Bay R hacia la derecha y L hacia la izquierda o bien con las pestañas frontales Si están alineadas a la cabeza de la bestia girará a la derecha o bien si están alineadas a las hachas girará hacia la izquierda Posee una pendiente semiplana la cual te brindará una excelente fuerza de armado disminuyendo el riesgo a estallar Además que también posee la habilidad Chouset Skakusei o bien llamadas en español latino Turbo Cuchillas O en castellano Filos Turbo que la verdad suena mucho mejor despertar Super Z Habilidad que se activará con un lanzamiento poderoso haciendo que se expandan las alas negras Funcionando como un board stopper frenando el disco para así evitar que estalle fácilmente En teoría solo se deben de expandir dos alas una de cada lado Pero en ocasiones y con una buena potencia podrás sacar las cuatro Es un layer supersimétrico que en ambas direcciones te brindará casi el mismo desempeño Aunque recomiendo más usar el giro derecho para ataque por la gran cantidad de puntos de contacto que posee Y en izquierdo en combinaciones de resistencia defensa ya que posee únicamente cuatro puntos de contacto Los cuales le brindarán mucha mayor resistencia al igual que un mejor tiempo de giro Aunque sus puntos más expuestos son los Filos los cuales en same spin causarán un gran daño Y en opposite spin funcionarán más para ecualizar energía El único detalle es que se encuentran muy arriba de lo que es el layer Pero eso se compensa por su gran peso y tamaño Ya que al igual que sus puntos de contacto inferiores de igual manera impactarán con gran fuerza causando mucho daño al rival Que de igual forma muchas de las veces cada uno de los puntos de contacto se ven un poco limitados por la activación de las turbo cuchillas Que disminuirán el poder de ataque contra rivales del mismo tiro Pero contra rivales de giro puesta obtendrá mucho mayor impulso si es que gira más despacio el rival Seguimos con el disco numérico 0 El segundo más pesado con 24 gramos Con una excelente distribución de peso en el centro Útil para casi todo tipo de combinación Aunque mayormente es recomendable para resistencia y defensa Por la gran cantidad de vida después de muerte y tiempo de giro que te puede otorgar Este Bey también cuenta con el Frame Wall Que es uno de los más pesados con 3.5 gramos Posee 8 paredes de gran tamaño Las cuales bajarán el centro de gravedad del Bey para brindarle mayor estabilidad Al igual que también haciendo mucho más difícil de sacar al Bey del estadio Ya que al rozar el piso de inmediatamente te regresará al centro Pero sacrificando mucha resistencia Haciéndolo poco recomendable para combos de ataque En combos de resistencia no es muy útil también Ya que en los giros finales te frenará bruscamente Aunque también no se descarta que en ocasiones llegue a dar golpes críticos a tus rivales Y así obtener victorias inesperadas Y finalmente tenemos el Driver Z Slingshot El cual es un driver que te permite cambiar en 3 modalidades Ataque, resistencia y el modo Slingshot La punta de ataque es plana y rectangular Con un desempeño agresivo con patrones de ataque a los extremos Y dificultando los patrones al centro Lo cual no es muy útil ya que no generará tantos impactos como tú quisieras La punta de resistencia es plana con una pequeña Sharp al centro Otorgando patrones de movimiento al centro Aunque lanzando ligeramente inclinada Iniciará un poco agresivo y posteriormente terminando al centro Y por último tenemos el modo Slim Shirt Que es una punta cuadrada plana la cual sustituye al modo defensivo Esta punta te otorga patrones de ataque súper agresivos Haciendo muy difícil de controlar al Bey Ya que inclusive se puede autonockear Disminuyendo gravemente su resistencia y tiempo de giro Y si le sumamos que el Frame Wall hace que roce el estadio Es muy poco recomendable usar el combo en este modo Ya que se puede atorar en los rieles Perdiendo rápidamente o bien saliéndose solo del estadio Turbo Spryzen S4 En su combo base es un Bey bastante bueno y equilibrado Pero con ciertos puntos débiles Los cuales se pueden mejorar con los siguientes combos Combo Switch Strike Evolution Turbo Spryzen S4 Zero Cross Destroy Combo semi agresivo con excelente vida después de muerte El cual busca desgastar al rival con golpes consistentes y potentes en same spin Y en giro puesto con excelente ecualización de energía Combo Slim Shock Turbo Turbo Spryzen Wheel Friction Slim Shock Combo de defensa con un buen peso, resistencia y tiempo de giro Utilizado más en giro izquierdo como ecualizador de energía Y resistente contra rivales pesados Combo Hyper Sphere Rise Turbo Spryzen S4 Swift Proof Liner Hyper Sphere Combo agresivo y veloz El cual desgastará y noqueará a sus rivales con golpes concisos y frecuentes Y contra giros opuestos con una gran vida después de la muerte Combo Speed Storm Surge Turbo Spryzen S4 Drift Speed Storm 2 Defense Combo de resistencia para ser utilizado en opposite spin Buscando como objetivo principal ecualizar la energía del rival Para así ganar en los giros finales Mejor combo para Turbo Spryzen S4 Turbo Spryzen Wheel Bearing Combo de resistencia con un gran peso, defensa, vida después de la muerte Al igual que tiempo de giro Con el cual tendrás cantada prácticamente la victoria Tanto en same spin como en opposite spin Capaz de aguantar grandes impactos sin ser noqueado fácilmente Y en giro opuesto ecualizando y ganando en los giros finales Y bien amigos esto fue todo sobre Turbo Spryzen S4 Bay Review y combos Espero y te hayan servido cada una de las combinaciones En los comentarios te leo cual es el combo favorito que utilizas con Turbo Spryzen Muchas gracias por haber visto este video Suscríbete y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos!